¡Ah! ¿Cómo suena? ¿Cómo suena eso? Pues... Ay, pero debía de cruzar las piernas. Dice... Haz amigo el favor de no hablarme de yaúl Todavía muy pronto y la sueño Todavía todavía su amor lo recuerdo Haz amigo el favor de ignorarla delante de mí ni siquiera pronuncia su nombre que aún mi alma está hecha a irones que tengo el corazón en carne viva que yo no sé olvidar como ella olvida que estoy desesperada que no sé dar ni un paso sin ella sin ella que tengo el corazón en carne viva que yo podría morir que estoy sin vida que nada me interesa que todo que todo en mí es tristeza y sin ella sin ella sin ella sin ella sin ella sin ella Toma ya oye hija mía para qué